Básicamente es una ley que hace rato que está, una ley provincial, digamos, donde fue aprobada, lo que único que falta es la reglamentación de la ley y la interpretación por parte del ente como la ARCEP, digamos, para decir cómo lo aplica, digamos. Bueno, ya hay un esbozo, ya empezaron a trabajar en el tema, calculan que a partir del mes de septiembre de este año se va ya a exigir, por parte de las entidades, digamos, que tienen que instalar o dar servicio de energía eléctrica a un domicilio, en este caso la cooperativa, va a exigir, digamos, que la red eléctrica de la casa esté aprobada por un profesional o un técnico inscripto en este registro, o sea, que esté autorizado. Nosotros lo único que hacemos es como una entidad recabadora de datos de todas las personas que hacen este tipo de tareas dentro de la cooperativa, dentro de General Dess, que no se sienta excluido nadie, ni profesionales, ni técnicos, ni idóneos, porque están contemplados todos, todos. Entonces, lo que yo, lo que sí sabemos... ¿Es necesario una matrícula? Sí, sí, o sea, a todos se les va a expedir una matrícula que es la que va a tener que exponer, digamos, la persona que va a pedir el servicio eléctrico a la cooperativa, va a tener que exponer quién fue la persona que le hizo la instalación eléctrica y eso va a quedar registrado dentro de la cooperativa, quién fue el profesional o el técnico que hizo esa instalación eléctrica dentro de la casa. Esto los hace responsables, ¿no? Yo creo que sí, como tenemos los ingenieros civiles que son responsables, digamos, por la edificación, la construcción de un hogar o un edificio, yo creo que va a haber responsabilidad con respecto al técnico que ha hecho la red eléctrica dentro de la casa o dentro del hogar. Ahora, nosotros lo único que hacemos es hasta el día jueves ser una entidad recabadora de toda esa información, nosotros esa la tenemos que remitir a FASE, a nuestra Federación Madre, que es la Federación Argentina de Cooperativas Eléctricas de Córdoba y ellos lo van a, todos juntos, lo van a llevar al ERCEP para que se carguen dentro de este registro. De ahí no sabemos cómo va a proceder el ERCEP a comunicarse con el profesional electricista. Seguramente lo hará en forma personalizada o lo hará a través de la cooperativa, no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que va a haber una aprobación o no en ese registro de esta persona y en caso de aquellos que no puedan ser aprobados a través de un examen, va a haber curso de capacitación para que logren la autorización y que queden inscriptos en este registro para poder seguir trabajando. Una preguntita que me quedó colgada. Este sinceramiento de tarifas, ¿le brinda un mayor oxígeno a las cooperativas? Porque venía muy atrasado con el tema tarifas. No, no, al contrario. No, 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 digamos, que quede bien claro. O sea, este aumento tarifario es netamente por la quita de subsidio, es dinero que va directamente a los generadores de energía y hay un porcentaje, creo que es el 16,5% que va a EPEC, al distribuidor de madre de energía eléctrica de Córdoba. Nosotros lo que sí tenemos que hacer como una especie de control que toda la facturación o todo lo que nosotros recaudamos por este aumento tarifario sea equivalente a lo que EPEC nos va a facturar, digamos, en concepto de este aumento tarifario. Digamos, es como para tener un control si la cooperativa, en base a su dispersión de usuario y demás, está equilibrada en cuanto, digamos, a la plata recaudada y la plata pagada a EPEC. Pero todo indicaria, según los análisis que han hecho en EPEC y demás, es como que habría un equilibrio y la cooperativa sería inocuo. Digamos, es lo que se llama normalmente un path through. O sea, es como que un pasamano de dinero que va desde la que nosotros como entidad recaudadora a la generadora y al distribuidor que es EPEC. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!